¿Quién empieza? ¿Empieza tú, no? ¿Yo qué hago? ¿Batallos free, tío? ¡Matarte ahí, hombre! ¡Maricones! ¡Ándalo! Vale, si tú quieres ir a batalla, pero... Yo prefiero un free, la verdad. ¡Tres, dos, uno, tiempo! He venido al río y en verdad tengo actitud Me quería hacer a la batalla, sé que va a ser típico de la Red Bull Te he visto a ti en verdad, esto no te sirve de consuelo Pero me has dicho, no me tires a batalla porque te ha entrado miedo Y estoy aquí cantando con colegas, con la gente Pues viviendo este presente, este pasado intermitente La gente es la gente y tienen dos caras Que me las suben, compadre, critican y te apuñalan Critican, te apuñalan, dicen muchas tonterías La verdad es que yo lo rimo porque no me meto en rayas La verdad es que rimo con bagallas Yo no voy a tirar sangre, no me gusta eso Ya de las putas batallas, vi por la cara No me gustan esas tonterías Me gustan disfrutar ahora con los amigos La verdad es que así es como te digo Aunque te apuñalen, estarás conmigo y yo aquí sigo Si parecería Harry Potter de la cámara secreta No me gustan las batallas, entonces pa' que tú te presentas Entonces tienes que pillarlo, coño, que era broma Estoy aquí sintiendo el rap que siempre te deja en coma Eres buen rapero, tío, y dejo que no te dañes Pues ven a la batalla y no dejes que te engañes Porque parece que aquí no tienen corazón Si pagas dos euros, eso no es pa' ti, sino pa' la organización No, la verdad no Lo juro que el Ortiz ya más dinero El cabrón ya no me roba Porque es un cabrón Ya no me gasto más dinero pa' pagar la organización Hermano, yo soy de los cabrones Que coja ella su propio dinero Con los 500 suscriptores Que ella se va a hacer famoso y todo Va a tener parnes y mucho dinero Y en verdad soy un fiero No seas resbulero Soy un poeta callejero El Ortiz es bueno, en verdad es un tío Y en verdad siempre es grande Aunque ahora con los suscriptores Pues se gana todo el parnes Va difundiendo por ahí Ah, pues después te difundo hermano Pa' que ganes más dinero Pa' que te puedas comprar algo Y en verdad te acribillas Pues dile que con su dinero te compro unas lentillas Un lentillas me la pongo Así es como tener un chico free Iba por free Eso de free batalla es como Es como lo típico que le dicen a tía Solo la puntita, ¿sabes? Cabrón, que suena yo batalla, tío 3, 2, 1, tiempo Yo no soy que decirte loco En verdad eres chomajete No voy a tirar tonterías de polla y ojete Porque he hecho el aire Y yo veo las series de espinete Yo veo espinete Y también veo a los season También veo a Pocoyo y los teletubbies Pero hablamos de cosas de niños pequeños Por los raperos que se vayan a... ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Los teletubbies A mí eso me ha matado ya Jurao, 3, 2, 1 Ferry se lo llevo En ruido para el chorizo mutando